Los empleos, las inversiones y la seguridad son las principales características con las que cuenta Veracruz, afirmó el gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán al realizar la colocación de la primera piedra para la construcción de lo que será el hotel Holiday Inn, el cual tendrá una inversión de 10 millones de dólares con una generación de más de 120 empleos, instalación que se sumará a una cadena de 11 hoteles en el estado. Acompañado por autoridades empresariales municipales y de la sociedad civil, Herrera Beltrán arribó a los terrenos ubicados sobre el malicón costero en el acceso a la colonia El Tesoro para realizar el acto protocolario. Al término del evento, el mandatario veracruzano informó que esta es una de las muchas inversiones que se han logrado para la detonación y desarrollo económico de Coatzacoalcos como parte del proyecto logístico del Istmo. Fidel Herrera Beltrán recordó que se espera la visita del secretario de Comunicaciones y Transporte, Juan Francisco Molinar Orcasitas, para la supervisión de obras pendiente y en ejecución. Por su parte, el vicepresidente del Grupo Intercontinental de Hoteles, Felipe Ríos Romo, resaltó que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán se ha distinguido por promover el turismo en todo el estado, de norte a sur. Actualmente contamos, dijo, con hoteles en Tuxpan, Poza Rica, Jalapa, Veracruz y ahora en Coatzacoalcos. El vicepresidente del Grupo Intercontinental aseguró que en la historia de México, Fidel Herrera Beltrán será reconocido como el principal promotor de turismo en nuestro país en el inicio de este milenio. Desde la redacción, reportado para Veracruzanos.info, Susana Córdoba.